Le diremos a nuestro público que tenemos una predicción que está escrita bajo esa pizarra y si se desea se pueden mezclar las cartas entre sí un poco para que queden totalmente mezcladas. A continuación iremos echando cartas sobre la mesa y le pediremos a nuestro espectador que nos detenga cuando él desee. Os aseguro que esta elección es totalmente libre, supongamos que desea detenerse aquí. Seguidamente le entregaremos dicho paquetito de cartas a nuestro espectador para que realice con él dos montones. Cuando haya terminado le indicaremos que de los dos montones que ha realizado que escoja uno de ellos, os aseguro que esto también es al azar. Supongamos que nos escoge este montón de aquí y en este caso el espectador, como habéis podido ver, ha deseado pararse cuando él ha querido, ha hecho dos montones y ha elegido uno de los dos. En este caso la carta ha salido el 6 de corazones. A continuación lo único que nos queda es levantar la predicción y como podéis comprobar coincide plenamente con la carta escogida por el espectador, el 6 de corazones. Os aseguro que el efecto es súper sencillo de llevar a cabo. Tan solo requiere una mínima preparación. Os digo que elementos necesitamos. Bueno, lo primero de todo, como habéis podido ver, necesitamos una pizarra. El secreto radica en algo muy sencillo. Voy a dibujarlo otra vez. Yo aquí tenía dibujado un trébol. Si lo ponemos en esta posición, si os fijáis, el número es un 9, el 9 de tréboles. En cambio, si le doy la vuelta, la carta elegida es un 6 de corazones. ¿Cómo consigo yo que sea o bien de corazones o de tréboles? Pues muy sencillo. Antes de mostrar la pizarra, lo único que tenemos que hacer es pasar el dedo por uno de los índices y automáticamente la carta se convierte en la que nosotros deseamos. Estas pizarras, junto con los rotuladores no permanentes, que son borrables, los podéis encontrar muy fácilmente en cualquier tienda de todo a 100, en cualquier tienda china. Son unas pizarritas que, ya os digo, a todo lo que pintéis, pues se borra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo primero que tenemos que dibujar es el 6 y los dos palos que hayáis escogido. Yo, en mi caso, he escogido el corazones y tréboles. Le podéis elegir otros palos, no hay ningún problema. Esta predicción la tenéis ya preparada. Y las dos cartas que han salido aquí, las dos cartas que hemos dibujado, son estas dos de aquí. El 6 de corazones y el 9 de tréboles. ¿En qué posición van esas dos cartas? Pues irán justo encima, encima de nuestra baraja. Ya estaremos preparados para realizar el juego. La predicción la daremos media vuelta. Es importante que esté en todo momento visible a vuestro público para que lo vea. Y si lo deseáis, pues para dar mayor énfasis, podéis mezclar las cartas, pero no mezclarlas realmente. Podéis mezclarlas a través de mezcla por arrastre, por ejemplo. Y cuando os quede un grupo pequeñito de cartas, pues directamente lo plantáis encima de todo. Con lo cual, las dos cartas que nosotros queremos siguen encima. ¿Qué más podemos hacer? Pues podéis apartar en la mitad del paquete de arriba. Las dos cartas que queremos que se mantengan están en este. Rifleamos los dos montoncillos con el cuidado que las dos cartas de este de aquí, de este paquete, se mantengan encima de todo. La mezcla de las cartas se produce, pero las dos de arriba se mantienen en su sitio. Una vez que nuestro público ha visto que hemos mezclado, vamos dejando cartas sobre la mesa y le pediremos a nuestro espectador que nos diga basta cuando él desee. Las dos cartas que estaban encima, ahora están aquí abajo. Con lo cual, en el momento de echar las dos primeras, pues ya la verdad es que nos puede decir basta cuando el espectador quiera. El resto de cartas ya no es necesario. Y ahora le pedimos que haga dos montones. El hecho de hacer dos montones significará que las dos últimas cartas que el espectador vaya a poner sobre los montones serán justamente las cartas de nuestra predicción. ¿Qué significa esto? Que da igual el montón que elija, porque elija el que elija siempre va a elegir una de las dos cartas de la predicción. Supongamos que nos elige este montón, el nueve de tréboles, entonces es muy sencillo. A la hora de enseñar nuestra predicción al público, al haber elegido el nueve de tréboles, lo que tenemos que hacer es borrar el corazón. Le pasamos el dedo y automáticamente se convierte nuestra carta en un nueve de tréboles, que coincide plenamente con la carta elegida por el espectador. Es un juego bastante visual, muy sencillo de hacer, como habéis podido ver. Espero que os haya gustado, si es así dadle un me gusta. Os recomiendo que os suscribáis al canal para que recibáis un aviso cada vez que suba un juego nuevo. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo truco de magia. Adiós.